Hola Vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo el book haul del mes de junio De las novedades de julio os tengo que comentar dos cosas así que lo voy a incluir en este vídeo Se trata por una parte de una publicación que os comentaba el mes pasado que supuestamente salía en junio, pero al final no salía en junio ni en mayo, se trata de Everless, una publicación de PAC Soy el juvenil de Ediciones Urano pero bueno, lo que sí que estoy, además sí lo estoy viendo ya a gente que lo tiene y tal es la publicación de esta canción salvaje Yo lo tengo en inglés, que la verdad es que lo leí creo que hace el año pasado si no fue el año pasado o el anterior la primera parte de la biología de los monstruos de Verity creo que se llamaba así y esta autora, no sé cómo es posible que todavía no se haya publicado más títulos suyos en español porque tiene muy buenas críticas y tiene otra trilogía que tiene también muy buenas críticas y me parece un poco extraño que no se haya publicado en España todavía esta biología también cosechó muy buenas opiniones y se supone que en los próximos meses veremos a primera y la segunda parte ahora en julio tenéis esta canción salvaje seguramente ya en librerías para cuando veáis este vídeo y la segunda parte me imagino que de aquí a finales de año lo tendréis a mano muy contenta porque el libro no estuvo nada mal, me pareció muy entretenido en fin, y ya está hasta aquí las novedades del mes de julio uno de los primeros libros que me llegó fue Casa de Cadenas es primo hermano de Los Jardines de la Luna la verdad es que no es tan grande como Memorias de Hielo así que intimida un poco menos y tal tengo muchas ganas de leer esta cuarta parte básicamente porque Memorias de Hielo fue muy impactante y muy impresionante ya vamos entrando en terreno de... se hace una saga larga se está trabajando en una saga larga esto no es una trilogía aquí todo tiene su razón de ser todo fluye esta la portada muy en consonancia con las anteriores con su tapa dura en sobrecubierta la novela es básicamente como las anteriores por supuesto sus mapas y todos sus elementos tradicionales cuando llegó este libro subí un unboxing a la nueva plataforma de Instagram Instagram TV así que tenéis el unboxing y el manoseo variado de esta novela en ese canal en definitiva espero leer el libro pronto y manosearlo un poco más vale otro libro que me llegó y además a la vez casa de cadenas fue mi hermana Rosa de esta novela os hablo en el wrap up de los meses de junio y mayo de mayo y junio porque llegó y la ley básicamente acababa de terminar un libro que había sido corto, ameno y ágil y este libro encajaba también en esa descripción de lo que me apetecía corto, ligero, ágil lecturas con ritmo y esta lectura lo cumplí es una novela como os imaginaréis de tapa blanda con su solapa, además de solapas grandes no vais a perder de página, desde luego lo publica Roca Editorial y tiene 396 páginas en las que podréis conocer a Rosa os animo a que le eches un vistazo al libro la verdad es que este me recuerda a Éramos Mentirosos pero si lo habéis leído me dejáis opinión abajo en los comentarios quizá iba un poco empujada por la agilidad de la novela, el relato pero me ha parecido que estaba muy bien, que era muy consumible un poco de paranoia y eso me mola mucho de la novela otro libro que me llegó fue aquí, la nueva novela de Sarah Lark también os he enseñado este libro en un unboxing en el canal de Instagram TV este libro se supone que es Landscape de Sarah Lark que es una muy experimentada escritora en literatura romántica y sí que me ha llamado la atención leer algo suyo pero no me había atrevido a hacerlo con algo adulto y ver que publicaban algo juvenil me pareció bastante atractivo seguramente me parecería más ameno y menos denso que lo que me parecería una novela adulta es una novela de tapa blanda con su solapa la portada puede parecer muy bonita, a mí me gusta hacer todos detalles no es de mis estilos favoritos tiene 390 páginas y la verdad es que espero disfrutarlo espero que me guste la autora y poderle seguir leyendo cosas suyas en el futuro el siguiente me llegó fue Neheim, los hijos de la nieve y la tormenta de Aranzazu Lorenzo hace muchos años que la quería leer y gracias a la publicación de Neheim, el Azor y los Cuervos que es como la segunda entrega de la saga los tengo los dos en casa y espero leerlos pronto y espero que me gusten estuve en la presentación en Madrid de la novela y la verdad es que me gustó mucho el tono con el que hablaba la autora de los personajes, del mundo del esquema que había creado para desarrollar la historia de cómo se había ido fraguando se supone que esta novela tardó en fraguarse, en gestarse 20 años y esta novela tardó en escribirse 2 años yo me imagino que el trabajo que hay para llegar hasta aquí de 20 años, 22 años es impresionante tiene que ser desastrosamente gigante, apoteósico, no sé, enorme ya os decía en la ocasión que os hablé de la publicación de esta segunda entrega que me parece que la autora tiene muchísimo apego con esos personajes y además lo demuestra de una forma como muy... es como si hablaba de sus hijos y en la presentación note mucho ese tono y lo además de que ella está súper orgullosa no solamente del producto de sus libros sino también de que la gente lo disfrute porque a la hora de oír a los copresentadores hablar de la novela se notaba mucho cómo la llenaba esa sensación espero leerlos pronto, espero disfrutarlo y que me gusten y nada, contaros cosas interesantes sobre esta novela según cuentan es una novela de personajes y son novelas que están muy muy bien trabajadas y están muy desarrolladas y además tienen cosas como salseo que por lo visto es lo que me gusta ahora son dos partes, primera y segunda parte cronológicamente ella ha trabajado y una cosa que me parece genial porque yo también valoro mucho eso de los escritores de sagas sobre todo sagas largas y es que los ha trabajado de tal forma que se puedan leer de forma independiente pero si quieres conocer todo el arco de la historia te lees todas las novelas uno de los presentadores nos aconsejaba leer el primero el azul y los cuervos y después los hijos de la nieve y la tormenta y yo lo voy a leer en orden cronológico primero los hijos de la nieve y la tormenta y después el azul y los cuervos porque a mí me gusta leer las cosas de forma cronológica y porque de una forma u otra si avanzamos en el tiempo obviamente tenemos que tener en cuenta todo lo que ha gestado somos el producto de nuestros recuerdos en definitiva, los leeré y os preguntaré que tal cuando me llegaron también hice el unboxing de rigor en Instagram TV así que os animo a que le echéis un vistazo para máximo cotilleo del asunto vale, me quedan los últimos tres libros de los que hablaros y voy a cerrar muy rápidamente antes de que me explote el aparato y ahora mismo con el calor hace que sea todavía más preocupante se trata de la trilogía de Anne Lake Justicia Auxiliar, Espada Auxiliar y Misericordia Auxiliar que es la tercera parte que se publicaba hace un mes estoy muy contenta de haberlo recibido y poder leer esta trilogía he leído muy buenas recomendaciones tengo muchas ganas de leerlo y además tengo muchas ganas de leerlo así seguidos porque como os dije a principios de año me está gustando mucho leer de esa forma las trilogías o las sagas lo más seguidas posibles porque te metes mucho en la historia y además absorbe muchísimo más todos los detalles y heredas mucho más si lo lees con relativamente poco tiempo lo único modo de esa estrategia suele ser que también se repiten muchas cosas que suelen utilizarse para que el lector retome los detalles principales de la historia predecesora y sabiendo de eso no supone mayor problema las trilogías que he ido leyendo hasta ahora así la verdad es que no me han gustado en absoluto ni me han parecido pesado así que las he estado disfrutando más de lo que he disfrutado leyendo pues con tanto tiempo de descanso entre ejemplar y ejemplar las novelas parecen a ser de la misma envergadura de las más o menos 400, quizá 450 páginas alguno de ellos típica tapa holanda con su lapa aquí a la autora me imagino que no la han cambiado a foto para ninguno de los ejemplares efectivamente y nada, espero contaros pronto que me han parecido estas novelas y ya os contaré más la verdad es que estoy muy orgullosa de poder terminar este vídeo he corrido, o sea, mucho espero os haya gustado el vídeo contadme abajo en los comentarios como siempre vuestras opiniones y nada, nos vemos en un próximo vídeo